Todo cambio es para bien, al menos eso dice el dicho. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Donde Dibujo, que en esta ocasión sí me pude salir. Estoy tomando muchas medidas al respecto de todo esto de salir a la calle. En esta ocasión me vine con todas las precauciones y en un horario de poca afluencia de gente a, como verán, al Starbucks del centro, en el mero centro de Guadalajara. Casi no pasan carros. Una de las dos calles en las que hace esquina, este lugar es peatonal, se puede decir, y eso hace que esté mucho más tranquilo. Para platicarles, sin más distracciones, de algo que me llamó la atención, quise hacer este video casi sin edición para mostrarles esto que estamos viendo aquí. Que me encontré con que una marca que tiene mucho arraigo en Venezuela, en aquel país, y que es la marca PAN o, como sus puntos lo indican, PAN. El sitio que visité se llama brandemia.org, que en un artículo, que les dejo el link aquí en la descripción, habla sobre este rediseño del logotipo que hicieron. Lo que hicieron fue eso, cambiar su logotipo y un poco su empaque. Viendo esta página, habla de que esta marca PAN es una de las marcas venezolanas más icónicas de allá, porque desde hace 60 años se dedica a la producción y comercialización de harina, de maíz. Sus siglas, obviamente, es un juego de palabras ahí, que significan productos alimenticios nacionales. Entonces, esta marca, con tantos años ya en el mercado, obviamente tiene un sector o un público cautivo, ya que le es muy fiel a la marca, precisamente para hacer uno de los productos más tradicionales de ese país, que son las arepas. Es que no es más que lo que sería en México unas gorditas rellenas, así les llamaríamos aquí, así les llamamos aquí, en las que les puedes poner pollo o cualquier cosa. Aquí en las imágenes del sitio podemos ver perfectamente algunas de las aplicaciones. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que siendo una marca tan conocida, ya de tantos años, imagínense, 60 años ya en el mercado de vender ese producto, pues es muy conocida, tal cual es. Entonces, tienes que tener mucho cuidado en cómo te estás metiendo con la marca, cómo estás modificándola, qué nueva oferta o qué cosa nueva les vas a ofrecer a esos clientes que ya tienes cautivos y a nuevos. ¿Cómo vas a tratar de llegar a un público nuevo? ¿Cómo llegar a esos dos públicos? Entonces, lo que han hecho es nada más una modernización, una remodelación de su logotipo, al parecer. No cambian tanto la esencia, permanecen, desde luego, las tres letras separadas por puntos. Ya no ponen el final para hacer una especie de juego de composición, más que dejar claro que son siglas. Ya lo hacen un poquito de lado y juegan más con los puntos de la P y de la A, más a manera de juego visual, de composición geométrica, ¿no? Como vemos aquí, estos puntos dispuestos a los costados de la letra A, que es la central. Es un diseño, como les digo, totalmente geométrico, muy cuidado, y en el que han quitado, una de las cosas que sí han quitado, es la sensación de profundidad de las letras. Entonces, este filete que tienen en la parte de adentro, digamos, de la letra, ¿qué hace que se vea tridimensionar? La han quitado y han optado por exactamente unirse a la tendencia de los logotipos flat. Estos logotipos, esta tendencia que se ha hecho ya viral en todas las marcas, en todos los rubros de autos, de productos, de cocina, de medicina, en todos lados ya ha permeado esta tendencia a hacer los logotipos flat planos con la menor cantidad de colores posibles, sin degradados y manteniendo la visibilidad y la recordación, la parte de la recordación de la marca, al mínimo, con el mínimo de elementos. Siendo así, se quitan del degradado también en el fondo azul que tenían y lo hacen flat, lo hacen plano. Y dice aquí la página, dar una sensación de evolución y todavía usando la figura femenina inspirada en la cantante portuguesa Carmen Miranda. Es esta imagen de la mujer que vemos aquí, en la parte de arriba de las bolsas del producto. Y este elemento se mantiene en esta nueva versión y desde luego los colores amarillo y azul. Inclusive se quedaron todavía con el elemento decorativo del lote en la parte de abajo. Le han puesto incluso otros 12 lotes pequeños por ahí del lado derecho y es un poco más claro el texto que tenemos de descripción del producto donde dice harina de maíz, blanco y que más dice precocida. Bueno, entonces abajo tenemos ya los datos de ley que son el contenido, etc. Si se fijan es muy muy sencillo este empaque. Conserva, les digo, los colores. Usa mucho menos tramados. Solamente en los granos del maíz que vemos aquí es donde se usaría un poco más complicado el uso de los colores. Pero eso simplifica costos también en un país en el que, como sabrán, la situación no está muy buena, que digamos, económicamente. Y esto mucha gente dice, brandemia, lo han visto, este rebranding lo han visto, dice, como una relación en la subida de precios en el mercado local. Así es que, pues bueno, esté relacionado o no. Han hecho este rediseño, esta marca tan conocida ya y con un cambio, la verdad, arriesgado, siendo que esta situación puede que haga que las personas crean que es un producto más caro o que su calidad va a hacerlo, que sea menos asequible. Ya veremos cómo funciona esto. Si ustedes, por ahí alguien me ve en Venezuela, les agradecería muchísimo que me dijeran si ya vieron este producto con su nueva imagen, qué les parece y qué sensación les dio. Además, ¿subió de precio o no? No sé, por favor, coméntenmelo. Yo en general lo veo positivo este cambio. Todo cambio es para bien, al menos eso dice el dicho. Y yo creo que da a notar una mejora. Más que encarecimiento o más que una ida hacia peor, yo creo que está bien el cambio. Si hay cosas que yo lo hubiera hecho diferentes, hacerlos todavía un poco más modernas, más siguiendo las tendencias de ilustración, por ejemplo, actuales, habría hecho unos cuantos cambios más a la figura de la mujer que aparece ahí. Me parece un poco vacío el espacio que dejaron en la parte superior. Si yo habría aprovechado todo ese aire amarillo que dejaron ahí para hacer una indicación de que es un producto nuevo, quizá, por ahí, una especie de emblema, un sello, una especie de listón o algo así que indicara nuevo o nueva imagen, algo así que pudieran costear tenerlo algún tiempo y que hiciera todavía una llamada todavía mejor a la acción, que llamara todavía más al cliente a decir, ah, mira, el nuevo pan cambió su imagen, están más comprometidos con la calidad o algo así. Yo hubiera aprovechado ese espacio para mandar ese balazo, ese pequeño mensaje para mis clientes y decirles, hey, miren, tengo una nueva imagen, vengan, acérquense a leer esta nueva etiqueta. Pero bueno, todos los diseñadores pensamos diferente. Al fin y al cabo, también la empresa es la que manda y bueno, este es el producto. Yo lo veo bien, positivo, aunque hubiera podido mejorar todavía en algunas otras cosas. Esto es todo por este video. Muchas gracias por verlo y les pido que, si les gustó, pues me dejen un like y compártanlo con otras personas para que me ayuden a crecer y poder mantener este canal. Gracias a todos y nos vemos en el próximo video. Chao.